Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado, llega el momento de... Bola provisional. El Portugal Masters lo ocupa prácticamente todo esta semana. Primero porque efectivamente no estamos en una de esas semanas potentes del golf mundial, pero es que solo con lo que hay en juego en el Portugal Masters es más que suficiente para estar hablando aquí, bueno, la intemerata. Porque ya saben, es el último torneo del circuito europeo, hay mucho en juego, la tarjeta, las categorías para el año que viene, ya no es solo quedarse entre los 117 primeros de la Reyes de Dubai, sino mucho más allá. Todo eso lo vamos a analizar con todo lo que hay en juego de los españoles y sobre todo con esa noticia que le dábamos ayer, esa duda de Álvaro Quirós hasta el último momento para saber si podía o no jugar el Portugal Masters por esa lesión. Aparte, le vamos a repasar todo, un repaso del torneo del PGA Tour, les vamos a hablar de la escuela, de la segunda fase de la escuela, que ya se sabe qué jugadores y dónde juegan en todos esos campos de España, se lo vamos a explicar bien, y también le hablaremos de Leaf Golf, claro, de esa final por equipos de Miami, de lo que hay de bueno, de lo que chirría, de lo que, en fin, de muchos comentarios que van a ser interesantes. Así que vamos con ello. ¡Empezamos! ¡Gracias! Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio. La culpa del indio. La culpa del indio. Sigue pa'lante y no hay parón ni descanso. Portugal Masters, la gran cita de esta semana. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues mira, tres años ya de bola provisional, ¿eh? A lo tonto, a lo tonto, a lo tonto. Mire usted, no había ni pandemia cuando empezó la bola provisional. Sí, sí, sí. Es verdad, ¿qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos? Son tres años y creo, si no me equivoco mal, que por ahí lo tenemos apuntado, pero bueno, aproximadamente son unos 360 programas de bola provisional. Así que, bueno, oye, se va haciendo camino al andar, que diría el clásico. Oiga usted, oiga usted, que diría el otro clásico. Sí, sí, sí. Así que, bueno, y que estamos en esta semana en la que, evidentemente, pues hay que fijar todas las miradas, ¿no? Yo creo, prácticamente todas. Fíjate, Alejandro, que has comenzado en la entradilla diciendo, no es una semana de altos vuelos, ¿eh? En el calendario del golf mundial. Sí. Totalmente acuerdo contigo. Y fíjate que es la semana de la final por equipos en Leaf. Sí, es verdad, es cierto. O sea, desde luego, desde luego, en Leaf Golf se apuesta, y de qué manera, porque esta semana sea en un futuro una de las grandes del calendario anual, ¿no? Del golf de alta competición, ¿no? Pero, hombre, yo creo que con honestidad se puede decir que es que realmente no llega ahora mismo ese mensaje o ese concepto, ¿no?, de gran final... Esa trascendencia, ¿no?, cala, ¿no? No le llega a nadie en el momento, ¿no? Tiene su lógica, ¿eh? Yo creo que hay que... Bueno, que hay que esperar tiempo, si es que no les queda más. Claro. Aunque ellos mismos han demostrado la prisa, ¿no?, que han tenido en ponerlo todo en marcha hasta tal punto que yo creo que se les ha ido un poquito las manos en el sentido de eso, ¿no? De haber construido un poquito la casa, empezar a construirla por el tejado, ¿no? Porque, por ejemplo, todavía a día de hoy no llega a calar, ¿no? Es así. Y, insisto, esta semana en sus previsiones, en su calendario, en el concepto que ellos tienen de toda esta nueva de entender el golf o como quieras decirlo, pues esta semana es importante. Bueno, es vital, diría yo, ¿no? La más importante. Yo creo que para ellos esta es la semana grande del Leaf Golf, por lo menos por lo que venden, ¿no? Por lo que venden, por el mensaje que quieren transmitir, es que para ellos lo fundamental es la competición por equipos y, por lo tanto, la final por equipos con la que se acaba, además, la temporada, ¿no? El último torneo de la temporada. Tiene que ser la gran fiesta del Leaf Golf y, efectivamente, pues, a día de hoy, trascendente, importante, no es curioso e interesante, puede que sí, pero trascendente e importante no, por mucho que haya una bolsa de premios de 50 millones de dólares, ¿no? Sí, y hasta lo de curioso e interesante, lo pondría yo entre paréntesis, sinceramente, no por atizar gratuitamente, pero es verdaderamente lo que yo creo que mucha gente siente, ¿no? Hombre, sí, curioso e interesante como el que sale un día de casa y se encuentra un billete de 20 euros en el suelo y dice, hombre, pues mira, es curioso e interesante ese hecho. Sí, sí, es una buena comparación. Bueno, yo, más que nada, lo digo también porque, al final, bueno, es un formato distinto, va a haber dos partidos individuales y un fórson. Bueno, a ver cómo se comporta esto, ¿no? Los capitanes se enfrentan entre sí, en fin. Bueno, lo que hay que recordar, o sea, yo creo que todo el mundo más o menos lo maneja, ¿no? Esta información, ¿no? Pero, por si acaso, ¿no? Por si acaso, es que verdaderamente, o sea, comercialmente, toda la idea de Leaf Golf se sustenta en la competición por equipo. Totalmente, el modelo de negocio, el modelo de negocio es la competición por equipo. Exactamente, eso es lo que yo quería decir y me lo ha robado. Perdona, perdona, que me he adelantado. No, 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 muy bien traído, ¿no? Exactamente, no, es que, al final, es el modelo de negocio. El modelo de negocio de Leaf se sustenta en esta competición por equipo porque es lo que, aparentemente, con la venta de los equipos, ¿no? Exacto. A diferentes espónsores o empresas, como quiera uno verlo, es lo que va a hacer subsistir. Sí, sí, ellos lo que buscan es eso, ¿no? Ese es el negocio que buscan, que, bueno, que está inventado, que no es nuevo, que al final es hacer lo mismo que hace la Fórmula 1. O sea, vender, que los equipos sean escuderías y que se vendan, que de repente, pues, la escudería de Dustin Johnson, pues, la compre Pepito Pérez, que le encanta el golf, tiene muchísimo dinero y quiere estar en, quiere tener un equipo en Leaf Golf y entonces paga por ello. Ahora, ¿estamos ya en ese punto? Pues yo creo que no, sinceramente, no estamos en ese punto. O sea, todavía le queda por cuajar a Leaf Golf para que llegue una empresa y pague las cantidades que esperan en Leaf Golf que se lleguen a pagar por los equipos. Vamos a ver si eso sucede. Hombre, con la diferencia también de que la Fórmula 1, a través de toda su historia, verdaderamente había, o sea, todavía a día de hoy, ¿no? El gran sustento de la Fórmula 1 siguen siendo las grandes escuderías legendarias, históricas, ¿no? Que, efectivamente, van siendo o no apoyadas por diferentes espónsores a lo largo de la historia y de los años, ¿no? Sí. Pero que ahí están, ¿no? Básicamente, McLaren, Ferrari y Williams también, ¿no? Sí, exacto. Esas son las tres, digamos, más clásicas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O las que mejor han sabido aguantar el paso del tiempo, ¿no? Sí, pero que no nos entendemos perfectamente, ¿no? Porque ha habido otras escudidas en Fórmula 1 que han llegado después y ya están absolutamente asentadas, ¿no? Pues como Red Bull o Mercedes, ¿no? Sí, sin ir más lejos. Sí, sí, sí. Pero, efectivamente, esa es la idea, ¿no? O sea, esta es la cita grande de LeafGolf. O sea, lo ha definido perfectamente David, pero, sin embargo, de momento, pues, yo creo que el gran público, al menos yo hablo por mí, ¿no? Y creo que David está bastante de acuerdo, ¿no? Pero el gran público, de momento, no se lo termina de creer demasiado en cuanto a gran semana del Golf Mundial y que todos los ojos estén pendientes de lo que va a ocurrir esta semana en Doral, ¿no? Y a ver quién gana, qué equipo gana, ¿no? Yo creo que da bastante igual. Esa es la sensación que a mí me llega. Que da bastante igual. Sí, es. Gana el de Sergio, pues, mira, mejor, porque es un español, pues, ya que va a ganar alguien, que gane un equipo de Sergio. Pero queda bastante igual, ¿no? Da absolutamente igual, entre otras cosas, porque no ha habido tiempo, ni manera, ni modo de identificarse con ningún equipo, puesto que los equipos han ido cambiando sobre la marcha, ¿no? Realmente hay equipos, por ahí tenías todo el dato, ¿no, Alejandro? Hay equipos que realmente solo han mantenido a su capitán, ¿no? Bueno, y otros que ninguno. Otros que ni uno. O sea, hay, concretamente, hay 12 equipos. Bueno, pues, de los 12 equipos hay dos que ninguno de los jugadores que están disputando la final de esta semana en Miami estaban en el primer torneo de Londres. Ninguno. Que son, por ejemplo, el equipo de Chambó, por ejemplo. De Chambó no estaba en ese primer torneo de Londres y, por lo tanto, es que no hay ninguno. Cero. Cero de cuatro. Y en el equipo de Bruce Coepka, tres cuartos de lo mismo. Coepka tampoco estaba en la cita de Londres, con lo cual su equipo es absolutamente nuevo. No tiene a nadie, ¿no? Solo hay un equipo, solo hay un equipo de los 12, que se dice pronto, que mantiene a los cuatro jugadores o que repiten los cuatro jugadores. No los han tenido durante todo el año, pero sí, casualmente, en esta final tienen los cuatro mismos jugadores que empezaron en Londres, que es el equipo de los sudafricanos. Porque han rescatado para esta final a Genny Duplessis, para que juegue otra vez con ellos como jugó en los tres primeros torneos del año. Después desapareció Duplessis y fue sustituido por Sean Norris en los siguientes torneos. Pero sí es verdad que es el mismo. El resto, hay uno, dos, que son más o menos parecidos. Y después hay tres, que es el otro equipo que es bastante repetitivo respecto a Londres, que es el de los ingleses, ¿no? El Majestics, de Lee Westwood, de Ian Poulter y de Sam Horsfield. Pero realmente hay... Es que solo hay 16 jugadores, David. De los que empezaron en Londres esta aventura de Leaf Golf, solo hay 16 jugadores que se mantengan en el mismo equipo. O sea, que estén repitiendo en Miami y que estén en el mismo equipo. Solo 16, que se dice... Es que es un tercio, nada más, de los 48 jugadores que hay en Miami. ¿Esto qué significa? Pues que evidentemente ha cambiado muchísimo la fisonomía de Leaf Golf con el paso de los torneos. Evidentemente, cuando cambia tanto la fisonomía de los equipos y ahora te estás jugando una final por equipos, que se supone que es fruto de un ranking que se ha ido acumulando durante semanas, donde los equipos han ido sumando puntos en función de sus resultados. Pues claro, todo eso invita o ayuda a creerte menos esta competición. Y dices, bueno, sí, vale, pues la gana la de Dustin Johnson, pues como la podría haber ganado cualquier otro. Porque es que no hay, como tú decías, una identidad de los equipos de momento. Sí, evidentemente esa es la... Yo diría que la gran asignatura pendiente de Leaf Golf. Y yo entiendo que... Bueno, pues que en 2023, sin ir más lejos, todo esto se irá asentando, ¿no? Sí. Lo irán comunicando también mejor. Les irá importando más a ellos. Que eso es básicamente lo que yo sigo viendo ahí, ¿no? Que es que parece como si realmente no hubiese una intención clara, rotunda, de creerse su propio negocio, ¿no? Me parece cuando menos curioso. En el sentido de que, por ejemplo, la bolsa de premios que se reparte esta semana en la final por equipos de... Creo que son 50 millones. Sí. De verdad, es como una grosería que no... A ver, no deja de serlo siempre, ¿no? Según desde qué punto de vista se mire, ¿no? Si uno lo mira desde un punto de vista más... Menos del espectáculo y más vital, o como quiera usted llamarlo, pues realmente parece hasta ridículo que ciertos deportistas... Ya no hablo de golf solo, ¿no? Cobran lo que cobran, ¿no? Sí. Sobre esto siempre ha habido mucho debate, ¿no? Si un futbolista tiene que ganar mil veces más que el mejor de los cirujanos. Esto es el viejo debate, ¿no? Yo en este sentido siempre he sido muy laxo, ¿no? Yo he sido más de los de... Aunque tiene trampa el concepto ese de... Hombre, si lo generan, si Leo Messi genera lo que gana, pues ¿por qué no lo va a ganar, no? Pero para que se me entienda, yo en ese sentido siempre he sido muy laxo, ¿no? O... No sé si me falta un punto de ética o de moralidad. Yo creo que no está mal, ¿no? Que... O me parece un poco pesada la gente que nos quiere organizar la vida a todo el mundo en todo momento y en todas las cuestiones, ¿no? Sí. Y entonces le parece mal que alguien gane mucho y le parece mal que alguien gane todavía más, etcétera, etcétera. No, por no hablar, David, también de que no hay que perderle el respeto a la importancia del entretenimiento en la vida de las personas, ¿eh? Es verdad. Es verdad que los cirujanos salvan vidas y que son importantísimos y cruciales para nuestra vida. Por supuesto, los investigadores, en fin, no hace falta ni que digamos, los arquitectos, los ingenieros, son fundamentales en nuestra vida. Pero cuidado con el entretenimiento, ¿eh? O sea, imagínense una vida sin entretenimiento, ¿eh? Imagínense una vida sin deporte, imagínense una vida sin música, imagínense una vida sin arte. Eso no sería una vida, sería otra cosa. Sería otra cosa, pero no sería lo mismo. Pues probablemente. Pero ves, al final ya nos estamos metiendo en temas... Fangarosos. Antropológicos ya, casi. No, pero quería llegar a esta cuestión, ¿no? Que yo, que soy en ese sentido, llámame de mente abierta o laxo o como quieras decirlo. Bueno, pues aún así, ¿no? Alguien como yo se planta ante esta semana y con esa bolsa de premios en una competición que realmente no termina de... No de entenderse, sino de cagar, ¿no? Sí. O de cuajar. De emocionar. Y verdaderamente son cifras groseras, ¿no? Es como aquello... ¿Te acuerdas de aquello que... Eso que se sigue contando a día de hoy, ¿no? Que muchas veces es leyenda, pero la mayoría son realidad, ¿no? Pues esos grandes jugadores de golf, por seguir con el golf... Pues que un multimillonario los contrata para un día, para que le dé una clase, o para llevárselo a jugar a su campo, no sé qué. Aquello famoso que se contaba de... Yo creo que era el sultán de Brunei, ¿no? Sí, con Sebe, entre otros. Que de vez en cuando contrataba a Sebe. Sí. Bueno, pues... De alguna manera Sebe... ¿Qué iba a hacer Sebe, no? Pues ir a jugar ese día con el sultán de Brunei. Yo creo que cualquiera lo entendemos, ¿no? Porque dice, mira, le he puesto un precio inaguantable, ¿sabes? Infumable, y me lo da, ¿no? Entonces, bueno, pues me voy ahí, estoy con él. Pero a todos nos parece grosero que alguien como el sultán de Brunei se gaste en un día eso para... Bueno, pues esto me da la misma sensación, ¿no? Si es que nos da igual. Hemos puesto 50 millones como podríamos haber puesto 100. Claro. Y teniendo a Justin Johnson, a Sergio, a De Chambon, como si no los tuviésemos. Hubiésemos puesto unos 50 millones o los 100. Esa es la sensación que da, ¿no? Y luego, por otro lado, esta bendita comparación que de alguna manera pues nos da la razón a todos los que pensamos, que somos legiones, yo creo que somos millones y millones, todos los que pensamos que el deporte tiene que tener algo más, ¿no? Porque al final, haces la comparación con el Portugal Masters, que claro, en bolsa de premios ni se puede hacer la comparación. Es como comparar un elefante con una hormiga, ¿no? Claro. Y sin embargo, ese sin embargo es el misterio de todo esto, ¿no? Y sin embargo es muchísimo más emocionante, ¿no? Porque hay, porque el resultado deportivo importa o interesa o las dos cosas a la vez en enorme medida, ¿no? Es así, es que es así. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que esta, bueno, Leafgolf, ¿no? En general, el concepto actual de Leafgolf, con el que ha nacido, está absolutamente sobredimensionado y el gran ejemplo es esta final, ¿no? Es absolutamente loco, ¿no? Que el equipo que gane se lleve 16 millones de dólares, ¿no? 4 millones por cabeza. Un equipo que no ha empezado, que no lleva toda la temporada junto, que no participa en todos los torneos del mismo modo, ¿no? O no estaba configurado de la misma manera. A mí, en el fondo, en el fondo, me sigue recordando y siguiendo tu línea, ¿no? Del sultán de Brunei, me sigue recordando a los match esos que se pusieron de moda y que, por ejemplo, el de Tiger contra Mickelson, ¿no? El match del Capital One, ¿no? Que venía un patrocinador y te ponía 10 millones de bolsa de premios para el ganador, en el que había una mucha parte benéfica y solidaria, pero era, al final, oye, mira, era una exilición, ¿no? O sea, al final era, oye, estoy juntando aquí a Tiger Woods y a Mickelson para ver quién gana 10 millones de dólares por una ronda de gols nada más, ¿no? Por hacer menos golpes. Pues esto es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. A día de hoy, la realidad, la realidad de Lisboa a día de hoy es que es un absoluto despilfarro de dinero. Que esto, al final, acabará cuajando y que ellos son unos visionarios y nosotros somos muy cortos de miras y dentro de 15 años, o de 5, o de 6, estaremos todos hablando de Lisboa y qué maravilla y cómo ha cambiado el golf y ahora todo el mundo... Pues ahí estaremos, ahí estaremos, ¿no? Pues sí, pues ahí estaremos hablando. Esto es así, ¿no? Pero vamos a ir contando las cosas capítulo a capítulo y en el capítulo en el que nos encontramos es, desde nuestro punto de vista, este, ¿no? Sencillamente, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que va a suceder esta semana en Miami, en el campo, por cierto, de Donald Trump que, por supuesto, va a jugar el Pro-Am previo al torneo, pues ahí estará Donald Trump, ¿no? Y nada, y lo único, bueno, pues por darles tres datos, ¿no?, de este Leaf Golf, pues que hay tres españoles en liza, que Sergio García y que Eugenio López Chacarra están en el mismo equipo, que no juegan ese primer cruce que se va a producir el viernes, entran directamente al sábado, en las especies de... Bueno, unas especies de semifinales, ¿no? Antes de la gran final del domingo y que también está Adriano Taegui que ha sido reclutado, ¿no?, para esta final por equipo por Joaquín Nieman para formar parte de su equipo, del equipo del chileno. Así que, bueno, vamos a ver lo que ocurre. La curiosidad, pues el formato, ¿no? El formato quizás es lo más curioso. Vamos a ver cómo funciona. Como saben, son cuatro jugadores por equipo. Pues los enfrentamientos entre los equipos para pasar a la siguiente ronda son dos partidos individuales y un foursome. En este caso, Adriano Taegui va a jugar un foursome con Scott Vincent ante Richard Blunt y Gray McDowell. Y el domingo, el domingo, el sábado, se repite esa fórmula, dos individuales y un foursome. Y los cuatro equipos que se clasifiquen para la jornada final del domingo, estos ya sí cambian el formato, se juega stroke play y valen los cuatro resultados. Es el acumulado de los cuatro resultados de los jugadores de los diferentes equipos. Ese será el que haga la... el que la suma de los cuatro resultados sea la más baja, pues serán los que han ganado este leap goal por equipos, ¿no? Así que, bueno, pues eso es lo que va a pasar en Miami. Pero, como tú decías, David, ahora vamos con lo que de verdad importa. Con lo que de verdad importa, con lo que tiene más trascendencia esta semana y que sin duda es lo que va a pasar en el Portugal Masters, ¿no? Lo que está pasando ya, porque ya ha empezado el torneo y lo primero es dar la noticia, ¿no? Decíamos, escribíamos ayer en Tengolf que Álvaro Quirós era seria duda por ese tirón en el cuello que sufrió en la jornada de entrenamiento del martes. Bueno, pues Álvaro Quirós está jugando. Ha empezado, por lo menos, a jugar. Salía a las 8 y 10 de la mañana, hora local, en Portugal. Una hora más en España. Y está, por lo menos, está jugando. Vamos a ver si le da para acabar a Álvaro Quirós. Desde luego, no tiene buena pinta. Ya les digo yo que no tiene buena pinta porque es que acaban de poner el resultado. Esto ustedes lo van a escuchar en cualquier momento, ¿eh? Pero acaban de poner el resultado del hoyo 12 y ya les decimos que va a ser difícil que Álvaro acabe la vuelta porque ha hecho un 11 en el hoyo 12, en el par 5. Si no está mal el shock tracker del circuito europeo, que no tiene por qué estar mal, le dan un 11, varias bolas al agua, en fin, se pueden imaginar. El hoyo 12, además, David, que tú lo conoces bien, ese par 5, pues no me extrañaría nada que Álvaro no acabe ni los primeros nueve hoyos o que después de los primeros nueve hoyos se acabe retirando por esas molestias que tiene. Sí, molestias que son reales y que evidentemente se agravan. O sea, al final no sabes dónde empieza y se cierra el círculo vicioso en este caso, ¿no? O sea, si las molestias le han llevado a jugar más tieso y a jugar mucho peor. Y en cualquier caso, sí, tiene... También te digo una cosa, Alejandro, creo que Álvaro en este sentido tiene cosas más importantes a las que ocuparse, sinceramente, ¿no? Cierto. Esta semana, ¿no? Está su mujer, bueno, que va a dar a luz a la primera niña que tiene la pareja. Sí, exactamente, a su tercer hijo, la primera niña, exacto. Tienen ya dos niños y va a dar... Bueno, está a punto, está a punto. Más que en capilla, como quien dice, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, tenía cita ahora por la mañana, precisamente este jueves por la mañana tenía cita con el ginecólogo para ver si le inducían ya el parto hoy mismo. O sea que puede ser que hoy mismo María y Álvaro sean padres, ¿no? De esa niña, ¿no? Entonces, evidentemente, como tú dices, ya no es solo el problema en el cuello, ¿no? Sino que también la cabeza la tienes en otro lado, estás preocupado, pues seguramente, por otras circunstancias como en este caso es el nacimiento y vamos a ver lo que ocurre con Álvaro, pero bueno, que efectivamente las molestias existían, que además estaba muy fastidiado, Álvaro, que no pudo jugar el programa ayer, no pudo dar la, no pudo hacer la ronda de prácticas el martes y además, claramente, él refiere esta molestia, esta lesión a lo que ya le pasó en Kenia este mismo año, a principios de la temporada y que le impidió jugar en Kenia y en Qatar. O sea, estuvo dos semanas fuera de combate por estas molestias en el cuello, con lo cual, pues que jugara hoy era prácticamente pues un, algo, hacerlo a la desesperada, ¿no? Pues oye, pues vamos a ver. Sí, una moneda al aire, una moneda al aire, básicamente porque sus necesidades deportivas son, son alarmantes, ¿no? Evidentemente, necesitaba un grandísimo resultado, vamos, un segundo puesto en solitario, ¿no? Para ser más concreto, para mantener los derechos de juego, ¿no? Mantener la tarjeta, digamos, en el circuito europeo, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pues ha lanzado la moneda al aire y va horrorosa la cosa de momento y yo creo que Álvaro tiene que tratar de ver la parte, bueno, lo que le queda, ¿no? Primero, disfrutar de toda esa parte familiar, digamos, que todo salga muy bien y luego centrarse mucho en esa final de la escuela, ¿no? A la que él ya tiene acceso directo, bueno, por la vista de ganancias históricas del circuito europeo, ¿no? Pues, pues, pues eso es lo que hay, ¿no? Sí, a centrarse en esa final y a tratar de recuperar la tarjeta que seguramente pues va a perder esta semana, pues a tratar de recuperarla a través de la escuela que, como saben, pues se la llevan los 25 primeros de la escuela del circuito europeo, de la final de la escuela, los que acaban entre los 25 primeros, pues obtendrán esa categoría 17 pues que les va a permitir jugar pues prácticamente todo el año, hacerse un calendario mucho más que decente, no van a poder jugar todos los torneos, seguramente no tendrán acceso a las Rolex series, pero sí que van a tener un calendario más que decente, ¿no? el... No, y te comento otra cosa, y si no pasa, Alejandro, y si Álvaro no pasa en... o sea, no se clasifica o no consigue la tarjeta, mejor dicho, en la final de la escuela, ¿qué va a ocurrir con Álvaro Quiroz, no? Bueno, pues él nos lo comentó hace relativamente poco, pues mira, jugar al Challenge. Exacto. A ver, trataré de jugar los torneos que pueda del circuito europeo. Efectivamente, sí, por ejemplo. Que van a ser muy poquitos, pues alguna invitación, en fin, algún torneo de estos menores donde entran todos los que pueden entrar del mundo mundial. Sí, bueno, también alguno que haya ganado, también algún torneo en el que haya ganado y que no sea Rolex series, que también podría entrar como antiguo ganador, y poco más, y poco más. No es la primera vez que se ve en esta situación, que es lo que te quería recordar, ¿no? Sí, es verdad. No, en 2017, en 2017, él empieza la temporada en el Challenge Tour. Cierto. Es jugador del Challenge Tour. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que ganó en Sicilia, en un torneo que era medio híbrido, pero bueno, que era torneo titular, entre comillas, del circuito europeo. Sí, sí. Fue y lo ganó, ¿no? Las cosas que tiene la vida, ¿no? Y desde ese mismo momento se ascribió de nuevo a la primera división, ¿no? Pero sí, sí, el 2017 lo empezó en el Challenge Tour y en mayo gana en Sicilia y le cambia la vida de nuevo, ¿no? Exacto. Pero, o sea, que no sería la primera vez, ¿no? Y, hombre, lo que sí es interesante conocer es esa información de primera mano, ¿no? Que podemos aportar y es que él nos ha dicho, mira, ¿qué voy a hacer, ¿no? Pues nada, me pondría a jugar en el Challenge Tour. Sí, 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 eso lo tiene meridianamente claro, o sea, jugaría en el Challenge Tour. Hay otros que no, Hay otros jugadores que dicen, oye, yo si pierdo la tarjeta del circuito europeo, pues ya veré qué hago, pero yo lo de jugar el Challenge Tour no lo veo. Bueno, ahí está la trayectoria Álvaro García Heredia, que tanto hemos comentado este año, él nunca se vio jugando el Challenge Tour hasta que su mujer le convenció, ¿no? Venga, Alfredo, vamos, anímate a dar ese paso, a jugar un circuito, a no jugar todo en la escuela, vamos. Date un año. Exactamente, date un año y aquello salió muy bien, pero es verdad, y sobre todo según qué edades, ¿no? O sea, Álvaro es un jugador en realidad con una carrera ya muy hecha, ¿no? Pero yo creo que a Álvaro le queda todavía esa espina que sacarse, ¿no? De por lo menos vivir algunos años más en su mejor versión o en lo más parecido a su mejor versión porque yo creo que en eso estamos todos bastante acuerdos. Visto desde fuera, da la sensación de que Álvaro puede alcanzarla tranquilamente. Sí, esa mejor versión, ¿no? Sí, sí, sin ninguna duda. Yo creo que es un jugador al que todavía le queda mucho golf, que demostrar y por tanto a mí me parece que es una sabia decisión que él quiera seguir jugando en el Challenge si finalmente, como tú dices, todo sale mal, la escuela no consigue la tarjeta y al final tiene que haber en el Challenge. Tampoco hay que despistarse con la escuela del Asian Tour, que es otra puerta que tiene él ahí abierta que no la descarta, no la descarta. Todavía no ha asegurado al 100% que la vaya a jugar, pero sí es cierto que tiene la posibilidad de jugar directamente la final de la escuela del Asian Tour y es una puerta que tampoco se cierra a día de hoy, a día de hoy. Vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas semanas y lo que ocurre en esa escuela del circuito europeo. Al margen de Álvaro, David, están todos los demás que también se están jugando la tarjeta y que evidentemente están en situaciones diferentes. En la misma situación que Álvaro están, podríamos decir, Pepa Anglés y Carlos Piguem. Prácticamente en la misma situación. Carlos Piguem es todavía más desesperado porque está al 194 de la restitución y es que solo puede ganar. Con lo cual es un poco absurdo. Es la pescadilla que se muere de la cola. Es que si gana ya tiene la tarjeta para dentro de dos años. Es que no hace falta ni que quede entre los 117 primero. Al ganar ya tiene otra categoría todavía mejor. Pero no le vale otra cosa. Ni siquiera ser segundo en solitario. Sin embargo, a Pepa Anglés como a Álvaro sí le vale ser segundo en solitario para mantener la tarjeta. Y después están esas otras categorías. En todo caso, perdona el pequeño matiz. En todo caso, tanto a Piguem como a Pepa Anglés esta semana ocurra lo que ocurra. Sí. les viene muy bien para competir bajo presión, por ejemplo. Yo creo que ellos también se lo plantean un poco así. Vamos a seguir compitiendo mientras podamos. Vamos a seguir dando, mientras haya una rendijita abierta por la que colarse, pues vamos a intentar aprovecharla o apurarla. pero también en vista ya a esa escuela, ¿no? Mirando mucho a la preparación de esa escuela. Efectivamente, ¿no? A lo que se van a encontrar pues ahí a mediados de noviembre, ¿no? En infinitum, ¿no? En Tarragona, concretamente. Bueno, antes tienen que jugar la semifinal, como tú decías. Ellos sí, ellos tienen que jugar la semifinal. Efectivamente, tienes toda la razón. Se me había ido a mí la cabeza, pero efectivamente tanto Carlos Pien como Pepa Inglés tienen que jugar la semifinal de la escuela, que es la semana que viene. O sea, que efectivamente, como tú decías, le sirve para eso, ¿no? Después, no vamos a ser muy farragosos, ¿no? Pero aparte de existir la categoría de los que salvan la tarjeta completa, hay otras dos categorías que no son ningún desastre, que son la categoría 18 y 19, que eso es pues quedar en la Race to Dubai un poquito más cerca de ese puesto 17, que tampoco está mal, que te da un calendario, ¿no? Aquí el gran problema es quedar del puesto 156 hacia abajo. Si quedas del puesto 156 hacia abajo, pues prácticamente despídete. El año que viene vas a jugar muy poquito, pero todo lo que sea quedar entre los 156 primeros de la Race to Dubai es bueno. Ahora mismo, Pepa Inglés es bueno, o por lo menos tienes algo para el año que viene. Ahora mismo, Pepa Inglés, por ejemplo, es el 167, o sea que tendría ese puesto 156 a tiro, ¿no? Con una buena actuación en Portugal. Bueno, en definitiva, hay que estar muy pendientes y sobre todo, efectivamente hay que centrar, digamos, el tiro, por decirlo de alguna manera, en los que mejor lo tienen y que no son otros que Sebastián García Rodríguez que está al 117, el llamado hombre burbuja es Sebastián García Rodríguez y Alfredo García Heredia que está en el puesto 123. Estos sí que lo tienen a tiro con una buena actuación esta semana. Alfredo necesita una muy buena actuación esta semana, no le vale cualquier cosa para acabar entre los 117 primeros, pero a Sebastián, pues por ejemplo, pues más o menos le podría valer un top 40, que tampoco es descabellado. Sí, pasar el corte y un poquito más, como quien dice. Exacto, exacto, y sin embargo Alfredo no, Alfredo pues ya va necesitando un top 10, un top 12 para poder asegurar la tarjeta o por lo menos darse una opción. Evidentemente, aquí de matemáticas no se puede hablar porque depende de lo que hagan otros esta semana y de cómo les vaya a los jugadores con los que te estás pegando ahí para mantener la tarjeta. Un detalle, David de Portugal que quería comentar y que a mí por lo menos me llama la atención, también es verdad que nos toca de cerca, también es verdad que nos toca de cerca y aquí pues sí, también nos ponemos un poquito la boina de españoles en este sentido, que ha sido el tema de las invitaciones para el Portugal Master. Bueno, ustedes recordarán porque se lo hemos ido contando tanto aquí en esta bola profesional como en Tengolf que Alejandro Cañizares bueno, pues cometió un error, no se apuntó al torneo de Portugal, al Portugal Masters, bueno, porque no era un torneo que estaba al principio en el calendario, después apareció, total, que por una serie de, creo que decías David, de fatalidades, de calamidades, decías tú mismo la semana pasada, bueno, pues no se apuntó al Portugal Masters. Entonces, él pidió una invitación para intentar jugar y meterse en un torneo que por categoría habría entrado, sobradamente, Alejandro Cañizares para jugarlo. Bueno, al final, pues digamos que como el error lo ha cometido él, pues no le han dado la invitación o no han creído necesario en el circuito europeo otorgarle esa invitación a Alejandro Cañizares. Sin embargo, las dos invitaciones profesionales que han dado esta semana han sido al italiano Filippo Celli y al inglés Alex Fitzpatrick, dos jugadores jóvenes, ¿no?, que han surgido este año, que han jugado por primera vez el circuito europeo y que han jugado bastante, ¿no? Yo, sinceramente, no sé, creo que esta semana, una semana en la que hay tanto en juego, el último torneo de la temporada, yo creo que esas dos invitaciones, al menos para mí, la lógica o el sentido común, habría sido más normal haberse las dado a jugadores que están peleando por mantener la tarjeta y que están muy cerca de mantenerla o por lo menos ahí en el límite, ¿no?, por estar entre esos 117 primeros. Filippo Celli es el jugador 284 del ranking. Ha jugado ya ocho torneos este año del circuito europeo, es decir, ha tenido oportunidades, no es un jugador al que no haya tenido oportunidades. Y Alex Fitzpatrick es el 179, está también muy abajo, más abajo, por ejemplo, que Pepa Anglés, ¿no? Y ha jugado seis torneos también, el hermano de Matthew Fitzpatrick. Yo creo que estas dos invitaciones, si quieren, no pongan el nombre de Alejandro Cañizares, quitamos el de Alejandro Cañizares, pero sí para otros jugadores que están ahí, en esa situación, pues en el puesto 140. Es que esa es la cuestión. Yo pienso como tú, yo creo que ahí hay que mojarse y aún... Aquí la cuestión es que cuántas solicitudes, ¿no?, tenía el European Tour de invitación de este tipo de jugadores que se están jugando mucho. Pues no lo sé, pero seguro que un porrón, ¿no? Un porrón. Seguro, seguro. Y lo que han hecho ha sido tomar una decisión Salomón y dice, mira, me quito un poco en medio, lo que hago es no hacer a ninguno, porque siempre va a haber agravio comparativo y por qué salgas a Cañizares y no a Fulanito, ¿no? O por qué salgas a Fulanito y no a Cañizares, ¿no? Y han tomado la decisión de darse a dos jóvenes valores, digamos, ¿eh? Ya. Y me quito en medio. A ver, yo creo que... O sea, creo que esa ha sido la manera de pensar. Puede ser. Tiene sentido. Tiene sentido. Pero, pero, hombre, pues quizá hay que hay que hacer el tripas corazón y y y dar la oportunidad por lo menos a eso, a dos. Sabiendo que sí, que va a haber agravios comparativos, pero, pero bueno, le estás dando la oportunidad a dos, a dos más llamarle... Más asentados, ¿no? Sí. O que llevan más tiempo o que están ahí peleando desde hace más años, que han ganado también en el circuito europeo, como es el caso de Cañizares. Yo, directamente, es que se le habría dado a los dos primeros que se hayan quedado fuera de la Ristuba y que hayan pedido esa invitación. A los dos primeros. Y así no hay agravios comparativos, no, mire, es que el primero que me le ha pedido que se ha quedado fuera es, no lo sé, Jens Dantorp, por ejemplo, que está el 151 y que no está en Portugal. No sé si Jens Dantorp está lesionado y no ha pedido, o sea, estoy hablando por hablar, no lo sé, qué es lo que ha pasado con el sueco, pero no está en Portugal. Pues, me la ha pedido Jens Dantorp y el siguiente que me la ha pedido es Cañizares, por ejemplo, ¿no? O me la ha pedido, me da igual, cualquier otro nombre, me da igual, es por no decir un nombre que no existe, Johanesen, por ejemplo, Johanesen tampoco está en Portugal y está el 136 de la Ristubaic. Bueno, pues, si hubiera pedido que no lo sé, yo se hubiera dado a los dos primeros y ya está. Y ya si el tercero me dice, es que a mí no me lo has dado, no, ya, es que hay dos por delante tuya que me lo han pedido y creo que se lo han ganado más porque con su rendimiento en los torneos que han jugado están mejor clasificados que tú. Entonces, me parece que es más, aportas más meritocracia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que con dos jóvenes que, que bueno, que en el fondo tienen toda la vida por delante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que otros jugadores. Sí, así es, esa podría haber sido una buena decisión, desde luego. Sí, desde luego. Pero bueno, eso es lo que hay. También hay que decirlo, David, que muchas veces lo decimos y que además hay que recordarlo. Estos son invitaciones y como tal, al final, se dan a lo que cada uno quiera porque son invitaciones. Aquí nadie se las ha ganado. Nadie se gana una invitación. No es que me he ganado la invitación. No, no te la has ganado. Te la da alguien. Punto. Y ya está, ¿no? Tendrás más mérito o menos por conseguirla, pero al final es una invitación y se da a dedo, ¿no? Así que... Se da a dedo, sí. Lo que hay que afinar un poco más en momentos tan delicados de la temporada, como también se afina en otros momentos de la temporada, ¿no? Es verdad. Y se da un poco apelando a esa meritocracia a la que tú hablas. Pero bueno, así están las cosas y quizá podrían haber estado un poquito más finos, ¿no? Exacto. Es una buena manera de decirlo, ¿no? Más finos, más finura, ¿no? En la decisión. Que bueno, que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué tal van las cosas en Portugal, pero ya lo saben. Va a ser una semana pues de muchas alegrías y también de muchos batacazos, de gente que se quede fuera, de muchas cuentas, después de las vueltas pues viendo en qué puesto estás, si subes, si ganas, si pierdes, en fin, en qué situación te quedas. Por cierto, hay que decir, David, que baja de última hora también en este torneo Thomas Peters, el defensor del título, que era uno de los grandes nombres del Portugal Masters y ha sido baja de última hora también por el nacimiento de un hijo, ¿no? Así que finalmente no está el jugador belga al que le encanta este campo, ¿no? El don Pedro de Portugal. Sí, le encanta el campo y le encanta el algarle, vamos. Concretamente le gusta el frango, el pollito ese que tan bien preparan por allí. Exacto, qué bueno, es que está muy bueno, ¿eh? Es que está muy bueno el frango, Es que está muy bueno, está muy bueno, así en bruto, pum, pollito con patatas, ya está. Estoy pensando ahora mismo en un chiringuito que no me acuerdo en el lombro. No te acuerdas, ¿verdad? Yo tampoco. Me duele, me duele no acordarme con lo bueno que... Estaba como por cuarteira, ¿no? ¿Puede ser? La salida de Vilamoura hacia cuarteira, ¿no? Estaba hacia cuarteira y hay dos, uno a cada lado de la carretera, o sea, a la derecha hay uno y a la izquierda hay otro que son del mismo dueño, vamos, y que son casi como dos casetas de feria gigantes, vamos, que allí vas y que te ponen pollo con patata, vamos, que ese es el menú, vamos, eso es lo que se pide y es una auténtica maravilla. No me acuerdo. Efectivamente, ¿no? Pues Pieters, medio en broma, medio en serio, pero bastante en serio, siempre lo ha dicho, ¿no? Que por venir a comer frango una vez al año, pues, y de hecho es verdad, es que ha jugado mucho el Portugal Master, siendo un torneo que enseguida quedó relegado, pues esto, a la última etapa del año donde había mucho en juego, pero él nunca se estaba jugando nada, realmente. Sí, sí, así es, o sea, que bueno, que nada, que le seguiremos, que le seguiremos contando, ¿no? Toda la semana lo que vaya ocurriendo en este Portugal Masters. David, hemos hablado mucho de la escuela, ¿vale? De la escuela, de la segunda fase que empieza la semana que viene, también la semana que viene es la final del Challenge Tour, así que la semana que viene es muy importante en cuanto a derechos de juego para la próxima temporada, en fin, hay mucho, mucho ahí que se está disputando, ¿no? Ya han salido los jugadores, vamos a hacer un repaso, si os parece, de la segunda fase de la escuela, de dónde se juega, se juega en cuatro campos de España, eso ya lo sabían, pero se lo recordamos, ¿no? En Isla Canela, Lynx, en Huelva, en Empordá Golf, en Cataluña, Desert Springs, Almería, y en Las Colinas, en Alicante. Esos son los cuatro campos de España que acogen la semana que viene la segunda fase de la escuela. Y allí tenemos a 14 españoles. Hacemos un repaso rápido, en Isla Canela van a jugar Manuel Morugán y Quim Vidal, en Empordá Golf tenemos a Cañizares, Pedro Oriol, David Borda, Carlos Pijem, Alfonso Buendía y Luis Masabeu, en Desert Springs tenemos a Scott Fernández, Pepa Anglés y Joel Moscatel, y en Las Colinas a Iván Cantero, Víctor Pastor y Manuel Elvira, el hermano de Nacho Elvira. Así que, 14 son los jugadores que van a intentar meterse en la final de la escuela. Ese es el gran objetivo de la semana que viene y ya ven que hay nombres interesantes. ese nombre de Alejandro Cañizares, el nombre de Pedro Oriol, de Pepa Anglés y también el de Luis Masabeu. Hay ganas también por ver qué hace el amateur madrileño en esta primera prueba de fuego, por decirlo de alguna manera, después de su extraordinaria actuación en Madrid, en el Open de España. Un poco en la hora de la verdad. No es que no lo fuera el Open de España, ojo, no se le puede restar, bueno, ya ves tú, no se le puede restar ni un ápice de mérito a la pequeña hazaña que consiguió allí, porque siempre lo iremos, que un amateur vaya allí y, bueno, es que en su caso concreto que el mismo sábado, después de disputar 40 hoyos de torneo, como quien dice, llega a situarse incluso como líder del torneo, pues, que vamos a ampliar sobre eso, es una pasada y ahí queda para él, para toda su vida eso. Pero es verdad que de alguna manera eso no deja de ser como una ensoñación, o sea, como una oportunidad, una fiesta, un premio, no sé cómo definirlo, pero creo que más o menos se entiende, y ahora es la hora de la verdad, ahora es cuando uno coge el coche, se va allí y es distinta ya la presión, es distinto el enfoque y, bueno, por eso va a ser muy interesante ver sin que todavía a estas alturas realmente se le pueda exigir nada, yo por lo menos no me atrevería, pero sí que es interesante ir viendo en situaciones como esta de qué pasta está hecho cada uno. Claro, porque sobre todo, David, creo que es interesante saber desde el punto de vista de las expectativas, pero las expectativas que él mismo se haya creado después de su actuación en Madrid, porque yo creo que... Esa va a ser la clave, Alejandro, esa va a ser la clave. Porque yo creo que, como tú mismo dices, yo creo que nadie le exige nada, nadie, pero él seguramente sí se habrá puesto unas expectativas después de su actuación en el Open de España. Sí, digamos que él ya nos ha demostrado que el golf lo tiene, ¿no? Claro. Porque las cosas, a ver, 40 hoyos no ocurren por casualidad, ¿no? O sea, la cifra esa de 40 hoyos que dábamos, ¿no? Después de los cuales incluso se puso líder, ¿no? Del provisional del Open de España. Eso no es casualidad, 40 casualidad, dos hoyitos, tres, cuatro hoyitos de casualidad. Eso no lo regalan. 40, o sea, el golf lo tiene, ¿no? Y a partir de ahí ya es cómo maneje él y, digamos, su entorno, que es muy importante también, sobre todas las edades, ¿no? Cómo maneje, pues eso, lo que tú has dicho, las expectativas, las prisas que uno tenga, el hecho de saber seguir disfrutando del momento, sobre todo, eso, con la edad que tiene, en fin, todos esos componentes tan complicados a veces que si uno, que si los consigue poner en orden, pues ojo con él, ¿no? Claro, exactamente, es lidiar, ¿no? Lidiar con esa presión extra. El golf lo tiene y es muy importante eso, ¿no? Porque vamos a empezar por ahí, ¿no? Si no, ¿qué hace usted? Si no, ¿dónde está? Bueno, de hecho, más allá, aparte de todo lo que hizo en el Open de España, que creo que todos lo recordamos y que no hay que insistir en ello, también está en esta segunda fase de la escuela porque pasó la primera, o sea, que nadie le ha regalado estar aquí en esta segunda fase. Exactamente. Jugó la primera fase y la pasó, o sea, y fuera de España, o sea, que bueno, que aquí está, que a ver qué es lo que hace. Muy bien traído ese dato porque yo, por ejemplo, no me acordaba, y eso ya sí que no es ni ensoñación, ni un premio, ni nada. No, no, el tipo, antes de jugar al Open de España, estaba allí en esos campos de Dios, en este caso en Portugal, pues, en Portugal, sí, pues, probándose a sí mismo, ¿no? Y lo bien que le fue, ¿no? Le fue de maravilla. Y lo mismo que decimos de Luis Masabeu, que efectivamente hemos centrado la atención en él porque, bueno, pues por todo lo que hizo en el Open de España, también hay que hablar de Kim Vidal, que también estuvo en el Open de España como Mater, que también pasó el corte, que también lo hizo muy bien, que evidentemente no fue líder y por eso no se llevó tantos focos como Masabeu, pero que vamos a ver qué hace Kim Vidal en Huelva, ¿no? En Isla Canela-Links, en ese recorrido, pues prácticamente en la frontera con Portugal. Vamos a ver qué hace Kim Vidal. También será interesante, ¿no? Ver cuál es su evolución y también cómo ha digerido todo, porque seguro que él también se llevó una gran alegría y también habrá generado unas expectativas, ¿no? Después de ese Open de España y por supuesto también pendientes, Para mí otro de los nombres propios es el de Iván Cantero. Después de la lesión en la mano que le ha impedido jugar la parte final de la temporada del Challenge Tour y que por lo tanto le ha impedido realmente luchar por acabar entre los 20 primeros de la Road to Mallorca, pues vamos a ver cómo vuelve. Va a ser su segundo torneo, porque esta semana hay Campeonato de España de profesionales y ahí ya sí se va a estar probando el asturiano, ¿no? Están, será, será como su banco de pruebas para antes de la semana que viene esa segunda fase. Qué lejos y qué cerca está Iván Cantero, ¿verdad? Esa sensación que uno tiene siempre con este jugador que tiene mucho que ofrecer, mucho, mucho, mucho. Es un jugador al que, no sé, al que no cuesta nada imaginárselo ganándose muy bien la vida en el circuito europeo, Totalmente. Pero siempre pasa algo, ¿no? Lo de este año ha sido una verdadera desgracia, ¿no? Sí. Una desgracia porque él estaba armando una muy buena temporada en el Challenge Tour. Muy buena, ¿no? O sea, una de esas temporadas serias que ellos mismos, los profesionales, dan mucho valor, ¿no? Sí. En el sentido de, bueno, pues estaba ahí picando piedra cuando había que picar, con momentos brillantes, pero ahí, arribita en los rankings, ¿no? En el ranking, ¿no? Sí, sí, y dejándome ver y haciendo resultados sólidos y pasando muchos cortes y acabando entre los 20 primeros y es verdad que le ha faltado la brillantez de la victoria o de estar de verdad peleando hasta el último hoyo por ganar, pero una temporada muy sólida, como tú dices. Sí, y justo en el largo sprint final donde realmente ya el mundo tiene que posicionarse pues de cara a la final del circuito, etcétera, pues se queda knockout, ¿no? Se queda fuera de combate por una lesión. Es que es terrible, ¿no? Es que es terrible. Muy mala suerte. Sí, sí, es muy mala suerte y vamos a ver, de todas maneras, a mí la sensación que me transmite Iván Cantero es la de un jugador que va en línea ascendente. O sea, creo que... Y como que se está haciendo, ¿verdad? O sea, se está haciendo ahí el juego lento, no, lentísimo, ¿no? Sí, pero que todo lo va metiendo en la buchaca, ¿no? Todo lo va metiendo en la mochila. Muchas experiencias que está viviendo y que yo creo que si al final se ordenan las cosas o se alinean los planetas, le va a venir muy bien, ¿no? Cuando ya efectivamente pueda sentarse, ¿no? En la primera división, digamos, ¿no? Yo creo que vamos a tener un jugador ¿cómo decírtelo? Muy recio, Muy hecho ya y con las herramientas, ¿no? Para afrontar todas las adversidades que son tremendas, ¿no? Para el jugador profesional, ¿no? Todo es... Ni todo es Leaf ni todo es PGA Tour, ¿no? Evidentemente, ¿no? Como todos bien sabemos y las historias de cada uno de ellos o muchas de las historias de estos jugadores son... Bueno, son, para empezar, muy bonitas, ¿no? O sea, es deporte puro y duro, ¿no? Exacto, ¿no? De mucho sufrimiento, de mucha superación, de que aquí nadie regala nada, ¿no? Básicamente, en muchos, en muchas de estas historias, bueno, en todas, ¿no? Aquí regalar, regalar lo que se dice regalar, a nadie le regalan nada, ¿no? para estar donde... Lo increíble del golf, si me permites volver a decirlo, Alejandro, yo creo que de esto, de una manera u otra, lo hemos dicho mil veces, pero lo increíblemente... bonito y singular, diría yo, ¿no? el golf, es que luego un Iván Cantero, ¿eh? Sí. Realmente, realmente, o sea, efectivamente, no está tan lejos de... A ver, se me entiende a la burrada, ¿no? No está tan lejos, no digo a día de hoy en concreto, ¿eh? Sino, pues una vez que ya has dado el salto y estás jugando en la European Tour, por ejemplo, y según qué clase de jugador también, ¿no? Yo creo que Iván Cantero es un jugador que en cuanto se estabilice, ¿no? En cuanto consiga ordenar un poquito más cuatro cosas, no está tan lejos del top 50 mundial. Sí, Venga, dame la colleja ahora, dame la colleja. Es que solo ocurre en golf, realmente, ¿no? Pero es... Forma parte de la gracia de este deporte también, ¿no? Y es por eso también por lo que muchísimos jugadores pues insisten una y otra vez, ¿no? Sabiendo que están cerca, sabiendo... Porque son todos unos jugadores, realmente juegan muy bien al golf, Y están muy lejos o no tan lejos, ¿no? Exacto. Y como son casos que vemos año tras año, ¿no? De jugadores que de repente, pum, aparecen de la nada y de la nada resulta que no aparecen, ¿no? Hay una historia siempre detrás, uno empieza a ver y se da cuenta de que algo ocurrió, se ordenó en un momento dado, ¿no? El caso de Matt Wallace es brutal en ese sentido, ¿no? Exacto. Es absolutamente brutal, porque Matt Wallace con 18 años no era nadie, pero es que con 19 años no era nadie, es que con 20 años no era nadie, ¿no? A ver, se me entienda, claro que era alguien, ¿no? Sobre todo un gran jugador de golf, pero al nivel del que estamos hablando, ¿no? Y de repente yo recuerdo cómo él contó la historia, precisamente creo que fue en un blog en la página del European Tour y la historia es brutal, ¿no? O sea, cómo él fue trabajando, 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 hasta que llega un momento en que en un mes donde se lo toma para apuntalar, pues, según qué partes del trabajo técnico, dan con una clave y empieza la explosión brutal aquella, ¿no? Sí, te acordarás, ¿no? Sí, sí, Pues ese año, aquel año en el Alps, ¿cuánto ganó seguidos? Yo no sé si ganó seis torneos seguidos. Yo creo que ganó seis o siete, no seis seguidos, pero seis o siete en toda la temporada, una barbaridad. Sí, o ganó seis torneos en ocho, que jugó o algo así. Bueno, pues todo empieza a partir de un mes de mayo, junio, no me hagas mucho caso, donde ocurre esto que te he dicho, él lo contaba mucho mejor, ¿no? Yo no me acuerdo los detalles. Claro. Como ya estaba jugando muy bien, ya había hecho algún buen resultado y de repente, cram, 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 pone en orden cuatro cosas en un mes, en un mes, pero claro, ese mes no fue mágico, ese mes venía detrás de otros muchos meses de mucho trabajo, etcétera, ¿no? Y de repente, plam, salta la liebre, ¿no? Y lo hemos visto, estas cosas ocurren en golf, ¿no? Ocurren en golf. Sí, ocurren y no hay que descartarlo. De hecho, fíjate si ocurren en golf, David, para bien y para mal, Porque también ocurre para mal, que de repente, pues jugadores que hace dos años estaban en la cresta de la ola, por decirlo de alguna manera, o que estaban peleando, por ganar torneos en el circuito europeo dos, tres años, y que este año están jugando la segunda fase de la escuela. Es que he estado echando un... Pero que no son un 1 y 2, ¿eh? Es que empiezas a leer nombres, Alejandro... Sí, y es alucinante, yo estoy convencido de que... Va poquito a poco echándote las manos a la cabeza y diciendo, ¡Madre mía! Pero este también, así, o sea, tú vas diciendo la lista y dices, pero este también está ahí, bueno, pues es así, o sea, háganse una idea, o sea, como diría, que tomen buena nota de los nombres que vamos a decir que juegan la semana que viene la segunda fase de la escuela. ¿Cómo te lo diría, cómo te lo diría Lópera eso, Alejandro? ¿Cómo lo diría? Hombre, tomen buena nota, toma buena nota. Toma buena nota. Toma buena nota. Bueno, pues tomen buena nota porque, por ejemplo, les vamos a decir nombres. ¡Tomen ustedes buena nota! Ese, 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 don Manuel Lópera. ¡Tomen ustedes buena nota! El, el, por ejemplo, Mateo Manasero. Sí, Mateo Manasero, yo creo que lo tenemos todos más o menos en la cabeza de que efectivamente lleva unos años, pues que le está costando, que tal y cual, pero bueno, ahí está, Mateo Manasero en la segunda fase de la escuela, ni siquiera en la final de la escuela. Julian Suri, jugador norteamericano que hace tres años, no más, en 2019 y 2018 era como una de las revelaciones, ¿eh? del circuito europeo. Ojo que ha venido un americano que lo está haciendo muy bien a ver si es el próximo Coepka. Se llegó a decir. Exactamente. En su día. Era uno de los nombres de los americanos que daban continuidad a esa línea abierta por Coepka y Peter Uline, por ejemplo, Sí, así es, ¿no? Entonces, y miren dónde está ahora, ¿no? Benjamin Ebert, el francés, que es verdad que es un jugador con una trayectoria muy larga, caído arriba, caído abajo, caído arriba, caído abajo, pero seguro que ustedes recuerdan que hace poco, como quien dice, hace poco, estaba para ganar, estaba jugando play-offs del circuito europeo y ahora está aquí, en la segunda fase de la escuela. Oliver Fischer, jugador que, antes de ayer, como quien dice, hizo 59 golpes en el Portugal Masters. Felipe Aguilar, bueno, qué decir de Felipe Aguilar, ¿no? Este sí que es un clásico y es verdad que lleva tiempo sin aparecer, pero ahí está. Y un nombre que a mí es que realmente me deja absolutamente asombrado. Lucas Vierregar, jugador que aso... Es de los nombres que más... Porque de Lucas Vierregar, por ejemplo, no de una manera, digamos, continuada y... Bueno, no de una manera firme, ¿no? Pero Lucas Vierregar ha sido un nombre del danés que ha estado apuntado ahí para la órbita de la Ryder Cup. O sea, era un jugador del que hemos llegado a decir todos y a escribir que, bueno, que vamos a ver Lucas Vierregar cómo sigue evolucionando porque es un jugador claro de Ryder Cup. Sin duda. O aspirante, ¿no? O aspirante, por lo menos. Claro aspirante a entrar en el equipo, ¿no? Es un jugador al que yo creo... Fíjate, aquí me estoy metiendo en un pequeño fregado porque no tengo ahora mismo la convicción o la certeza absoluta, pero yo creo que es un jugador al que le han llegado a hacer medidas del traje. A ver, las medidas del traje se las hacen a muchísimos jugadores. Por ejemplo, a Jorge Campillo se la hicieron también. Por ejemplo, antes, en los meses anteriores a la Ryder de París de 2018, es lógico que seis meses antes se tomen medidas a muchos jugadores que en un momento dado dando un estirón en esos seis últimos meses puedan meterse en el equipo. Entonces, claro, al final el circuito europeo en este caso lo que hace es una previsión muy amplia, pero bueno, una previsión en la que hay que estar. En la que hay que estar. Jorge Campillo, por ejemplo, estuvo. Y Lucas Vierregar juraría que también estaba en aquel grupo. Sí. Pues fíjate, ¿no? Pues fíjate, ¿no? Y además que es que era eso, ¿no? Era un jugador sólido. Sí, sí. Jugador que sonaba. O sea, para mí era una especie de Wiesberger. Vierregar es una especie de Wiesberger. Sí, sí, sí. Totalmente. Jugador sólido que tú dices, bueno, está creciendo, está creciendo, está creciendo y se va a acabar metiendo antes o después en la Raiders. Bueno, ha llegado a jugar el circuito americano, ha jugado torneos del circuito americano. No ha tenido la tarjeta nunca, pero ha tenido torneos del circuito americano y miren dónde está, segunda fase de la escuela, ¿no? Lorenzo Vera. Lorenzo Vera en 2019 salía en el partido estelar de la final de Dubái con John Ram en 2019, Hace tres años, ¿no? Realmente no hace tanto, ¿no? O sea que, y está también en esta segunda fase de la escuela, ¿no? Es lo que tiene este deporte, ¿no? Que realmente, bueno, pues cambia mucho de un año para otro, de dos años para otro y que cuando uno entra en barrena, por decirlo de alguna manera, cuesta mucho salir. Esa es la... Cuesta mucho salir, ¿no? Gary Stahl, anda por ahí, que realmente ganó en, ¿te acuerdas, no? Ganó en Abu Dhabi un año, parecía que se iba a comer el mundo y es que fue prácticamente ganar allí y luego no, no volver a levantar cabeza, ¿no? Es una cosa curiosísima, las cosas que ocurren. Sí, sí, sí. Y también está Takumi Kanaya, por cierto, que es un caso un poco diferente, pero bueno, es un poco en esa misma línea, ¿no? Es un jugador que hace dos, tres años parecía que iba a sacarse la tarjeta del circuito europeo en cuatro o cinco torneos, en seis. Recuerden que era número uno del mundo amateur, cuando se pasó a profesional, recibió varias invitaciones del circuito europeo. No lo hizo mal, ¿eh? No lo hizo mal en los torneos que jugó, pero ahí está. Al final, pico y pala y a la escuela, a la segunda fase, porque no te han salido las cosas, ¿no? Tan rápido o tan bien como tú creías en esos primeros torneos, ¿no? Así que... Sí, yo creo, sin encontrar, sinceramente, la relación directa o exacta, creo que todos estos tiempos de pandemia y la pospandemia, ¿no? con el... Venga, lo voy a decir así, con el descojone que ha habido en las categorías estos últimos años y sin la escuela. Yo creo que todo esto, fíjate, tiene que ver también un poco con... Bueno, con encontrarnos ahora en este entrelase de las cuatro sedes de la semifinal de la escuela, tantísimos jugadores ilustres, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, sí, sí. O que no te cuadran, ¿no? Que estuvieran aquí, ¿no? Ahí está David Leeson, creo que lo has dicho también, el Graeme Storm... Sí, no, no, no lo había dicho, el de Dresdale no lo había dicho y otro que estaba jugando hace tres años el desempate, bueno, tres, no, dos años, en 2020 estaba jugando el desempate con Jorge Campillo por ganar el Qatar Masters. Por ejemplo, ¿no? Es verdad que tiene una edad ya David Dresdale, pero también es verdad que es un jugador que ha mantenido los derechos año tras año normalmente con cierta solvencia, ¿no? Como diría, Graeme Storm, un jugador muy brillante, ¿no? También tiene su edad de Graeme Storm, pero, fíjate dónde está ahora, ¿no? Sí, 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 ganador, vamos, del circuito europeo y aquí está, ¿no? Intentando recuperar la tarjeta pues a través de la escuela, ¿no? Sí, sí, es que... Y luego está también tu gran amigo Christoph Uleners, ¿eh? Hombre, por favor. Que es uno de los expedientes X que habrá que estudiar a fondo de la historia del reciente... Eso merece un documental. Del Challenge Tour, ¿verdad? Porque es verdaderamente apasionante. Bueno, para él no es tan apasionante. Vista desde fuera, es una historia de lo más interesante, desde luego, ¿no? Como gana, ¿no? Creo que fue en Santipetri. En Santipetri. No, no ganó. No ganó. Arrasó. Arrasó, exactamente. O sea, era Tiger Woods en Pebble Beach en el año 2000. O sea, era una cosa como, ¿este tío qué haces, si está haciendo menos nueve todos los días? Arrasó en su primer torneo en el Challenge Tour. O sea, que no es que... Claro, que tú dices, bueno, este que ha salido aquí, ¿este tío quién es? Y ahí está. Y casi nunca más se supo. Es increíble. Y sí, por no decir nunca, ¿no? Por no decir nunca, efectivamente. Qué cosas más extrañas pasan, de verdad, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues eso será la semana que viene y evidentemente pues estaremos muy pendientes también a ver qué es lo que ocurre, En esos torneos de esa segunda fase de la escuela. Por cierto, David, confirmamos una noticia que prácticamente ya la habíamos dado, ¿eh? Pero Álvaro Quiroz se ha retirado del Portugal Masters. Lo ha hecho después del sexto hoyo, del hoyo 15. Concretamente se ha retirado con un Verdi, todo hay que decirlo, Ha hecho Verdi en el hoyo 15 y ahí ha dicho que no podía más, que se acabó. Así que nada, pues una pena, ¿no? Una pena que no haya podido competir en su máximo nivel, ¿no? Pues sobre todo sano, que no haya podido dar, haberlo podido intentar por lo menos, ¿no? Pero se retira Álvaro y me imagino que rumbo a Sevilla. Álvaro, pues para estar junto a su mujer y ver si finalmente pues es hoy cuando nace esa su primera hija, ¿no? Como tú comentabas antes, ¿no? Pues sí, efectivamente es una pena, pero bueno, era algo que podía ocurrir. Mira, en este caso siempre ocurre, ¿no? Cuando estás allí en los torneos siempre ocurre que hay ciertos comentarios así de trascienda cuando un jugador tocado físicamente apura para salir, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues porque en realidad está tocado y hay un primer suplente, ¿no? En un primer reserva que está ahí esperando su oportunidad. Yo, en este caso, ¿qué quieres que te diga? Normalmente siempre en el puesto del lado del que sabe a jugar, del jugador tocado que sabe a jugar. Claro. Normalmente, habría que ir viendo caso por caso. Si un jugador verdaderamente está impedido para jugar es ridículo, pero no suele ocurrir, ¿no? Ahí además funciona mucho el subconsciente y dice voy a probar, ¿no? Aunque esté, me duele mucho el cuello, me duele mucho una muñeca, me duele mucho una rodilla. Siempre hay un como un puntito de luz ahí al fondo y dice yo voy a probar, ¿no? Voy a probar a ver si la cosa empieza bien, ¿no? Y yo en ese sentido intento ponerme en el papel de ellos, ¿no? O en la situación de ellos y sinceramente, ¿no? Que cada cual lo vea como quiera, ¿no? Pero yo me pongo en el papel de ellos y creo que haría lo mismo, ¿no? Apurar, apurar. Y esta semana mucho más, David. Es que esta semana yo creo que está absoluta y completamente justificada. O sea, decir, oye, mira, sí, me duele el cuello, sí, no estoy a mi mejor nivel, no sé cómo va a salir esto, pero tengo que darme la oportunidad, ¿no? No vaya a ser que, oye, empiece con tres verdis, las cosas ya empiezan a doler menos, la cabeza está mucho más centrada, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que precisamente estoy de acuerdo contigo. Al final, oye, tiene que intentarlo, ¿no? Y más en la situación en la que estaba Álvaro y la necesidad por la tarjeta, ¿no? Así que... A ver, siempre va a haber ahí un médico que te va a decir, usted no puede salir a jugar, ¿no? Claro. Y entre el usted no puede salir a jugar y el usted va a salir a jugar en perfectas condiciones, hay ahí una amplísima gama de colores grises, ¿no? Y ahí ya es la decisión personal, pero es que lo vemos en todos los deportes a la competición, ¿no? O sea, cuántos jugadores salen infiltrados, a jugar un partido de fútbol, por ejemplo, apurando, 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 ¿no? Porque le viene bien al equipo, porque él también quiere estar ahí, en fin. Son situaciones que no son de A o B, blanco o negro, ¿no? Exacto. Que pueden cambiar muchas cosas, ¿no? Y que hay que ponerse en la mente de todos, ¿no? Así que... Que nada, que... Bueno, pero esa es la última noticia con la que... Bueno, pues vamos dando... Llegando al fin, ¿no? De esta bola provisional, una mala noticia, pero, bueno, que se compense con una magnífica noticia hoy o en los próximos días que sea el nacimiento de esa niña. Ojalá vaya todo bien, es lo que le deseamos. A ver, es el comentario facilón, pero verdaderamente yo creo que estamos todos de acuerdo, que es lo importante, ¿no? Y yo insisto, tiene tiempo, Álvaro, para resetear, reagruparse, ¿no? En sus cuarteles de invierno, como se suele decir. Sí. Aunque estemos en otoño y nada, y echar el resto, ¿no? En esa final. Exacto. Y ya que estamos hablando de buenas noticias y de buenas nuevas, David, pues también para acabar, para poner un broche en todo lo alto en esta bola provisional, vamos a hablar también de la Costa del Sol. Vamos a hablar de esa maravilla que es jugar al golf en la Costa del Sol, sus campos, que está de moda, que está de moda, ustedes lo saben, que está de moda en la Costa del Sol. No hace falta ni que nosotros se lo digamos. Los torneos que hemos tenido este año, lo que todavía queda por tener, recuerden, en Alferini Golf, en Villapadierna, ahí vamos a tener el Andalucía Costa del Sol Open de España y ahí volveremos a estar disfrutando de los campos de la Costa del Sol. Pero es que no es solo de los campos, es también del turismo en la Costa del Sol, es también de la gastronomía de la Costa del Sol, en fin, ya lo saben. Tú sabes que hay un torneo en el mismísimo centro de la Costa del Sol que se juega todos los 31 de Diciembre, 31 de Diciembre, San Fermín, San Fermín, por favor, San Fermín de toda la vida, sí, sí, por parejas, muy divertido, sí, 31 de Diciembre, el último día del año, fíjense. Sí, vaya este comentario para finlandeses y nórdicos varios, sí, 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 exacto, que dirán, 31 de Diciembre, me estás hablando, y finlandeses, ellos ahora mismo están escuchando esta bola provisional, ¡Gentes del Norte! ¡Gentes del Norte! Sepan ustedes, que hay un torneo de 31 de Diciembre, lo digo porque es un torneo por parejas muy divertido, que al que yo ya me has escrito para siempre, por los siglos de los siglos, amén. Es un fijo en tu calendario, como Portugal para Pieters, no va a ser, de momento no es que lleve yo mil ediciones jugadas, pero alguna llevo, y bueno, eso, ahí, Costa del Sol, 31 de Diciembre, ¿qué más queremos? Claro, manga corta, tercer hoyo, manga corta, si no es el segundo, si no es el segundo. Sí, sí, hoyo 2, hoyo 2, y los más, los más navarricos, los más navarricos, desde el hoyo 1, desde el hoyo 1. Un islandés en pantalón corto, está jugando ahí. Sí, y en chancla, y en chancla. Sí, te descuidas, sí, sí, totalmente, así que, que nada, que ya vamos terminando esta bola provisional, que vamos a ponerle el punto y final, vamos a centrarnos en ese Portugal Masters, vamos a ver qué ocurre con el resto de españoles, y que disfruten del fin de semana, no les digo más, que aprovechen el buen tiempo que todavía hay y todavía hace calor en muchísimos sitios de España para jugar al golf y disfrutar este magnífico deporte. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y escuchar esta bola provisional y por supuesto, muchísimas gracias a Víctor. No, no, por Dios, a usted, a usted. que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio, si hay vientos y llueven, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.